Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia de aquel amor Que soportó en una cruz el dolor La evidencia porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciara mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te buscaré Te seguiré No me avergonzaré De amar y rendirme A tus pies A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente De la A la Z Alex Zurdo Y me amas por siempre Y me amas por siempre A tu voz